Música ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Masgritad! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Gracias! 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 No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Para todos los trabajos, camarada, para sacar cañones, camarada, echará el sacado, para los moños, camarada en los que le manden. El morir en el combate es el mayor honor, no se muere más de una vez, la muerte llega sin dolor, y el morir en la orilla es como este. ¡Lo más solidaridad, vivir que es un cobarde! ¡Lo más solidaridad, vivir que es un cobarde! ¡Lo más solidaridad, vivir que es un cobarde! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy un lombro grande en la suerte. Mi Dios tan padre sea. Soy un lombro de la muerte. que va a unirse en las dos fuentes con tal leal con vallera. Música 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 Música